Soy Rosana Bertone y quiero hablar de tu futuro. Quiero una provincia donde nuestros hospitales funcionen como vos te merecés y donde nuestros médicos no se tengan que ir. Juntos podemos hacerlo. Juntos podemos tener un futuro mejor. Rosana Bertone, Gobernadora. El mejor futuro. Lista 501. Frente para la victoria. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido. Muy buenas noches. Esto es Info 3 Noticias, el noticiero de Canal 3, donde le proponemos 30 minutos con los hechos más relevantes de esta jornada y comenzamos como corresponde con los títulos. La justicia determinó cuatro años de prisión para el chino Crespi. Una vecina del casco viejo contó el padecimiento que vive ante cada lluvia. Elecciones 2015, Ciurano insiste con los debates. Reclaman mayor celeridad a la Justicia Federal de Ushuaia ante los casos de droga. Temporal e inundación en la farmacia del Ipaus. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Vamos a hablar de una sentencia que se conoció en el mediodía de este jueves porque la justicia dictó cuatro años de prisión contra Cristian, el chino Crespi, por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo contra su pareja Araceli Nahuel. El Tribunal de Juicio resuelve. Punto 1. Condenar a Cristian Juan Pablo Crespi, documento nacional de identidad número 27910635, cuya además condiciones personales sobran en la causa, a la pena de cuatro años de prisión, accesorios legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del edicto de lesiones graves agravado por el vínculo cometido el día. 26 de septiembre de 2014, en perjuicio, perdón, de Araceli Serina Nahuel. Artículos 12, 29, 45, 90, 92, 80, inciso primero del Código Penal, 372 y 492 del Código Presal Penal. Bueno, lo primero que hay que decir es que el señor Crespi fue condenado, que advertimos entonces de la lectura del veredicto que no hay un agravante que nosotros habíamos pedido que se aplique, que es el 41 bis, que conociendo el tribunal y sabiendo cuál es su jurisprudencia, tampoco es descabellado que hayan resuelto esto, es algo que nosotros preveíamos. El artículo 41 bis establece un agravante que se relaciona en el modo de empleo de la acción con el uso de armas, evidentemente esto no lo aplicó el tribunal, así que en esta secuencia parece razonable el fallo que aplicó, cuatro años de prisión y bueno, vamos a ir trabajando en el caso y en la víctima como corresponde. ¿Usted es satisfecho entonces a pesar de que había pedido seis años y medio? Sí, el pedido concreto fueron seis años y medio, respecto de, como siempre trato de explicar un poco por qué uno llega a las conclusiones cuando pide penas o cuando el tribunal resuelve, en la lógica de la imputación por lesiones graves, el mínimo, el piso legal que tienen los operadores judiciales para condenar es tres años, ¿no? Nosotros establecimos una serie de agravantes por los cuales hemos llevado la pena en la lógica nuestra, el piso del marco legal eran cuatro años con el agravante. ¿El tribunal hizo caso omiso a las declaraciones de ambos de que el disparo había sido sin intención? No, eso no, o sea que el disparo fue intencional porque la lógica de las lesiones graves son lesiones graves, dolosas, si hay intención en la persona cuando hace el disparo. Ahora, ¿cómo interpreta que la víctima después trataba de minimizar esta situación? Y esto está en la lógica de la violencia de género que era un poco lo que hemos intentado explicar en otras notas anteriores y bueno, también en el juicio, ¿no? La violencia de género se compone de ciclos en donde existe una acumulación de tensión por parte del dominador de la relación, esta acumulación de tensión se descarga rápidamente o súbitamente en las agresiones que pueden ser insultos, amenazas, golpes, abusos sexuales y una recomposición de la situación, una racionalización de la situación por parte de los operadores, es decir, del dominado y del dominador que tratan de darle una racionalidad al tema y por otro lado, es lo que se llama en la jerga psicológica la luna de miel, ¿no? Porque las dos personas vuelven a estar juntas, enamoradas obviamente, con los sentimientos de apego y demás y es un ciclo que se produce, digamos, se reproduce permanentemente, ¿no? Ustedes recordarán este episodio que se registraba el 26 de septiembre del año 2014 en las afueras del sanatorio Fueguino. Justamente el fiscal Candela que dijo que la condena ha sido razonable, el veredicto ha sido razonable, mientras que por el lado de la defensa de Crespi, su abogado, el doctor La Dereche, anticipó que apelará ante casación y criticó duramente la actuación del fiscal. Dentro de todo no tomaron lo que pidió el fiscal, que era una barbaridad porque no tenía ninguna consistencia. Recordemos que había pedido que lo declaran reincidente por tercera vez, o sea que una reincidencia por tercera vez tenía que cumplir la sentencia de punta a punta. Le pusieron lesiones graves, no le pusieron el abuso de arma calificado y bueno, hay que ver los fundamentos. Lo que sí quiero dejar en claro es que se llegó a esta instancia sin tener claro dónde se produjo la lesión, cómo fue la producción por inoperancia de la fiscalía en este caso. ¿Usted cree que es exagerada la sentencia y va a apelar la misma? Yo la voy a casar a la sentencia, pero quiero resaltar que el fiscal, después del reconocimiento, pues salió a decir que la mujer había cambiado porque era víctima de violencia, de género y todo. El señor fiscal podría haber pedido una pericia en la damnificada para determinar si realmente tenía algún síndrome o era víctima de la violencia de género. ¿Usted lo va a pedir, doctor? No, ya es tarde, pero lo tendrías que haber pedido el fiscal para poder acusar. Tuvo conversaciones y esta chica lo seguía visitando a Crespi con autorización del juzgado y del fiscal. Es más, el fiscal sabía que se iban a casar. Entonces, ¿cómo me puede alegar, cómo me puede alegar violencia de género y todo cuando él fue partícipe? Porque en las visitas que él autorizó, si él estaba convencido, podría haber matado a la víctima. Compartimos la palabra del doctor Ladereche, justamente muy enojado con el veredicto de la justicia. Ahora vamos a hablar del temporal que se desató ayer, justamente por la tarde, sobre la ciudad de Río Grande. 14 milímetros fue el registro oficial, superando ampliamente la media para el mes de mayo y el agua que generó muchos inconvenientes. En el casco viejo, en la zona de 9 de julio y Bilbao, se vivieron momentos de mucho temor con vecinos con agua dentro de sus hogares y también varios sectores de la margen sur que quedaron aislados completamente. Recibimos muchísimos mensajes a nuestra línea de WhatsApp. Una vecina de la zona de calle Bilbao, esto relataba y ahí las imágenes elocuentes de su padecimiento. Bueno señora, la lluvia y el desastre en su casa. Sí, 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 es mucho, demasiado, porque otro día igual, cuando llovió, igual se me llenó, pero peor estaba acá en mi casa. ¿Cada vez que llueve le ocurre esto? Cada vez, porque nunca limpio la esquina. ¿La esquina es la de...? La 9 de julio. 9 de julio, aquí esquina con Colón. Bilbao y Espora. Nunca, nunca, nunca vienen, no me hacen caso. ¿Cada vez que llueve usted se encuentra con lluvia, con todo el agua en su casa? Sí, no puedo, está llena de agua. Y además en todos los ambientes. Todo, todo, ahí usted la ve, que está todo, todo. No, no se puede. Según usted, según lo que dice, es por el desagüe de la esquina, que no funciona. ¿Y esto le pasa a todos los del barrio? Todos los vecinos, casi la mayoría, la mayoría, los vecinos, están todos tapadas las clacas. Yo antes que este mi casa con agua, llamé la hora sanitaria. Me dijo, no, si ahora vengo, ahora voy, ahora voy, pero yo al final, mira la hora que... No, sí. ¿Y esto, por supuesto, usted tiene electrodomésticos? No, sí, lo tengo todo, allá en la otra comedora, ahí lo tengo todo, así que no tengo nada acá. ¿A cada vez que llueve se lleva todo para allá? Sí, 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 sí. Miren, ¿ve el baño cómo está? ¿Le empieza a florecer el agua desde todo? Subí todas las clacas. Las clacas, claro. Todo, todo. ¿Y el problema es ese? Esa es la esquina, cuando no lo tapan, no lo limpian. Claro, claro. Sí, nada, nada, si no lo limpian. Dígame, señora, ¿hace cuánto tiempo que usted viene sufriendo esta situación? Siempre, de los años que estoy acá. Estoy más de 40 años acá. Siempre que llueve se acumula en este sector. Sí, cuando llueve, cuando está así, cuando está así. Claro. Sí, cuando no, no. No he puesto yo demasiado. Las obras sanitarias no sé qué se están rascando, no sé qué cosa, porque nunca vienen. Y ahí estaba la historia de María, que mostraba y contaba su padecimiento ante cada lluvia por los rebalses cloacales. También gente que tuvo problemas a raíz de la pavimentación de la calle Rafaela Easton. Han quedado, de alguna forma, debajo de lo que es la pavimentación y también han ingresado, ha ingresado agua a sus viviendas. Muchos mensajes que estaremos compartiendo en el programa de mañana, ¿no? Porque muchos vecinos nos llamaron, fuimos a los que pudimos, pero seguiremos mostrando la realidad de los vecinos ante las lluvias, que para muchos es un verdadero problema cada vez que comienza a llover y que lo expresan a través de las redes sociales que ayer realmente estallaban, estallaban de bronca de los vecinos de Chacra 13, de Chacra 11 y del casco viejo. Bien, aquí veíamos las imágenes. Era un río. Cómo pasaba el agua allí por 9 de julio y Bilbao. Ahora vamos a hablar de inversiones. En este caso, de la cooperativa eléctrica de Río Grande, que inauguró una nueva sala de cepelios que viene a descomprimir con la demanda ante el crecimiento de la población. Se requería de esta inversión, se hizo y ayer fue de inaugurar. Sí, justamente la cooperativa hoy, después de más o menos un año y medio de trabajo con respecto a la estructura de este edificio, bueno, se pone en funcionamiento esta oficina y además la sala esvelatoria para aquellos requerimientos necesarios de los asociados y la comunidad en general. La sala esvelatoria inmediatamente ya habilitada. ¿Cuánto tiempo deberá esperar la comunidad de Chacra 13 para la atención al público en cuanto al pago y la solicitud de informe? Sí, justamente eso se va a abrir el día 2 de junio por problemas técnicos, problemas de fibra óptica, se retrasó un poco. Una vez que se acondicione todo eso, estaríamos abriendo el día 2 de junio a las 8 de la mañana y a la atención al público. ¿Muchos socios, muchas personas, usuarios de la cooperativa eléctrica en esta zona? Sí, bastante. Yo creo que este sector, el distrito SAI, un sector bastante poblado, cerca del aeropuerto y todo el autódromo, esta zona yo creo que va a ser una solución para ellos en vez de trasladarse al centro, allá a las oficinas de Máquina o al banco, en trasladarse, yo creo que les va a venir bien a toda la ciudad una solución verdaderamente muy, que amerita una solución muy correspondiente para esta zona. Con esta sucursal o con este espacio de atención, ¿cuánto suma ya en total la cooperativa eléctrica en la ciudad? Bueno, con esta función sumamos 4 son las bocas de cobro. Está el de Barrio Austral, el de Chacra 2 y esta que es Chacra 13. Así que estamos estratégicamente nosotros distribuyendo en cada uno de los barrios, ojalá en Barrio Austral también un asentamiento, o en la zona del asentamiento que tiene casi, seguramente dentro de un año va a tener casi 40.000 habitantes. Y nosotros estamos pensando para ese sector también solucionar una sala velatoria correspondiente para ese sector. Yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Y también próximamente el estudio sobre el horno crematorio que nosotros estamos trabajando con la municipalidad para implementarlo. Y eso nosotros vamos a adquirir instrumentos tan necesarios, y luego seguramente se instalará, se adecuará según los tiempos que correspondan. Ahí tenemos las imágenes de las inauguraciones de estas salas velatorias, allá en Chacra 13, también con una oficina de administración para el cobro, para la consulta de los asociados. Y en un futuro allí también cajeros del BTF. Por supuesto que ante el crecimiento de este barrio también se necesitan nuevos servicios que ir incorporando. Ahora vamos a hablar de las elecciones 2015, porque sigue la polémica por el debate. Candidatos que lo piden, candidatos que se niegan. Federico Ciurano justamente que defiende la realización de un debate televisado entre los candidatos a gobernador. Dijo que es un pedido hasta de la presidenta, Cristina Kirchner, y dijo que si Bertone no quiere debatir, debatirá con el resto de los candidatos. Debate va a haber porque entiendo que los otros dos candidatos, tanto el vicegobernador Crocianelli como el senador mandato cumplido López, han confirmado que ellos van a participar en el momento en que se los invite. Creo que eso, bueno, de por sí es un mensaje importante. De todas maneras, acá lo fundamental, primero es que podamos encontrar caminos de construcción para que la gente pueda encontrar trabajo, para que la gente pueda encontrar vivienda, y fundamentalmente para que uno de los servicios esenciales que debe prestar el Estado, que es el de la salud, también puedan empezar a encontrar un camino de mejora contundente con respecto a lo que encontramos hoy cuando hablamos con la comunidad. Creo que la mejor forma de poder justamente que esas decisiones, el día de mañana, se puedan sostener en el tiempo, es que las distintas fuerzas políticas que trabajamos en Tierra del Fuego podamos coincidir en esas miradas. Yo creo que hay que entender una realidad. Rosana Bertone es senadora hasta diciembre del 2019. Esto quiere decir que ella va a ser senadora durante cuatro años y medio más. Si llegara la comunidad a entender que nosotros vamos a tener la responsabilidad de llevar adelante los destinos de la provincia, trabajar con los senadores es sin duda una herramienta fundamental por lo que hay por resolver y por lo que hay por delante. Razón por la cual yo entiendo que lo mejor que podemos hacer hoy pensando en nuestra gente es alimentar la amistad cívica, alimentar el respeto cívico y que esto nos permita el día de mañana también poder trabajar juntos. De la misma manera que si la comunidad entiende que lo mejor que nos puede pasar es que una persona del perfil de Rosana Bertone sea quien gobierne, hay una realidad, nuestro sector político también va a tener mucha trascendencia de decisión pública y es muy importante que tengamos la capacidad de poder construir a pesar de reconocer que podemos tener cosas que nos diferencian. Ríos pidió un debate, la candidata a intendente por el Partido Social Patagónico Fabiana Ríos dijo que espera la posibilidad de participar de un debate público con el resto de los candidatos a intendentes por la capital. Se abonó la última cuota de la ayuda escolar. El Ministerio de Economía informó que anoche quedó acreditado en las cuentas sueldos de los trabajadores del escalafón docente la segunda y última cuota de la ayuda escolar. Exportarán energía al continente. La obra que vinculará a Tierra del Fuego al Interconectado Nacional posibilitará aportar entre 600 y 700 megavatios, el equivalente a 10 veces el consumo total de electricidad de Ushuaia, Tolwin y Río Grande en horarios picos. Se utilizará el gas remanente de la explotación del yacimiento Vega-Pleyade y generar la energía eléctrica a boca de pozo. Después se transportará hasta Río Gallegos por el Estrecho. Estamos compartiendo el noticiero de Canal 3 como cada noche donde le proponemos que se sigan comunicando con nosotros. Recuerden, nuestra línea es el 1561-8474. Allí recibimos mensajes, videos, denuncias de lo que no funciona bien en la ciudad y la verdad contentos y agradecidos por la respuesta de nuestros televidentes. Que nos agradecen, que nos piden, nos peticionan cámaras. Bueno, estamos respondiendo y tratando de llegar con las cámaras y también a generar futuras noticias a partir de sus propias inquietudes. Así que los invitamos a que sigan comunicándose. Nosotros ahora nos vamos a una pequeñísima pausa. No se muevan que tenemos un segundo bloque con más Info 3. No se muevan que tenemos un segundo bloque con más Info 3. que vamos a construir juntos, donde haya menos promesas y más escuelas. Donde tengas un hospital al que no le falten insumos ni profesionales. Quiero que cada trabajador se sienta seguro en su lugar. Que las oportunidades lleguen a cada uno, a cada ciudad. Y para poder hacerlo realidad, quiero que me ayudes, que me acompañes. No es fácil, lo sé, pero con honestidad, trabajo y compromiso, vamos a lograr que los fueguinos tengan un mejor futuro. Rosana Bertone, Gobernadora, El Mejor Futuro. Lista 501, Frente para la Victoria. Cada semana, Expreso Urbano te muestra los eventos más destacados en la pantalla de Canal 3. Shows, moda, presentaciones, recitales y toda la cultura de la ciudad. Vivir lo que amás. Love Córdoba. Tene tu departamento en Córdoba. La plaza número uno en el país para inversiones inmobiliarias. Rentabilidad proyectada del 42% anual. Llama hoy al 0810-777-8777. Love Córdoba. Distrito Urbano. Soy Rosana Bertone y quiero hablar de tu futuro. Quiero que tu trabajo sea motivo de orgullo y no de incertidumbre. Trabajemos juntos, con fuerza, pero con humildad, para que Tierra del Fuego tenga el mejor futuro. Rosana Bertone, gobernadora. El mejor futuro. Lista 501, Frente para la Victoria. Vivir lo que amás. Love Córdoba. Locales, oficinas, viviendas y entretenimientos. Unidades 100% financiadas. Hasta en 180 cuotas en pesos sin interés. Llama hoy al 0810-777-8777. Love Córdoba. Distrito Urbano. ¿Sabías que estamos construyendo un nuevo polo deportivo y cultural? El nuevo polo deportivo y cultural Pioneros Fueguinos será un renovado espacio para el deporte y la cultura que podrán disfrutar todos los vecinos. Gracias a su moderno sistema de gradas retráctiles, tendrá una capacidad de hasta 3.000 personas sentadas y para ello se expandirá la superficie cubierta de 2.800 a más de 5.600 metros cuadrados, la cual integrará a la Casa de la Juventud y la entrada a la Casa de la Cultura. Además, se ampliarán las playas de estacionamiento para alojar hasta 1.000 vehículos y el nuevo acceso por la Avenida Prefectura Naval permitirá agilizar el tránsito de toda la zona. Con esta obra histórica, vamos a tener un nuevo polo deportivo y cultural que nos acerca más a la ciudad que todos queremos. Municipalidad de Ushuaia. Avanzamos junto a vos. Ya estamos compartiendo el segundo bloque de Info 3 Noticias. Vamos a hablar del Ministro de Justicia, Seguridad y Gobierno, Omar Nogar, porque en las últimas horas mantuvo un encuentro con autoridades del Juzgado Federal de Ushuaia pidiendo y exigiendo mayor celeridad en los casos donde se investiga narcotráfico. Según las palabras del Ministro, el Juzgado Federal de Río Grande tiene un rol más proactivo, algo que quiere también en la capital. Bueno, nosotros hemos tenido, como usted bien decía, en Río Grande una serie de procedimientos que han dado altamente resultados positivos. Esto conlleva un accionar proactivo del Juzgado Federal de Río Grande y del fiscal Rapaport. En Ushuaia es un poco más lento. Hemos tenido conversaciones con el Juzgado Federal, pero en los últimos días han aparecido algún tipo de procedimientos, pero desde ya que no estamos conformes con la cantidad, comparado por supuesto con la ciudad de Río Grande, ya que tenemos una cierta cantidad de investigaciones ya desde hace unos cuantos meses y que van avanzando mucho más lento que en el Juzgado Federal de Río Grande. ¿A qué se debe a la diferencia? ¿Por qué más lento? Mire, lo hemos estado hablando, el Juzgado Federal de Ushuaia ha comprometido su labor en esto, pero creemos que es por metodologías de trabajo distintas. En este sentido la policía está trabajando en las dos ciudades por igual, ¿no? Sí, por supuesto. La policía de la provincia realmente está haciendo una labor espectacular muy bien en todas las áreas. Si bien en Río Grande se están produciendo hechos delictivos, no han dejado de suceder, sí hay que reconocer que se están esclareciendo en su gran mayoría todos y con una ligereza muy rápida. ¿Llamó la atención esta nueva modalidad, la utilización de menores en hechos delictivos? Bueno, permanentemente nos llama la atención todo lo que es el tema de inseguridad, las nuevas metodologías que se van utilizando. Esto de los menores tiene su porqué, justamente los menores no quedan detenidos. Pero bueno, es una labor esta que se ha hecho en esta última investigación de varios meses de trabajo de la División de Delitos Complejos de la Policía de la provincia, especialmente acá en zona norte, donde se ha logrado desbaratar esta banda que todavía hoy está con un grado de investigación importante y en los próximos días vamos a ver detalles que realmente nos vamos a sorprender. Y ahora vamos a hablar del IPAUS, porque siempre que nos referimos a la farmacia es para hablar del desabastecimiento que está sufriendo en este último tiempo, pero ahora es noticia porque en las últimas horas se inundaron las oficinas, la farmacia del IPAUS y las autoridades minimizaron el hecho. Sí, nosotros estamos con una gran preocupación por todo lo que pasa, porque a ver, este edificio no tiene mantenimiento hace bastantes años, en algún momento hubo gestiones para cambiar local y sigue todo así, sin ningún tipo de acción o gestión de parte de las autoridades. Nos preocupa porque ayer fue una gran cantidad de agua la que ingresó a través de las paredes, cayó en toda la parte eléctrica, hay un riesgo para los trabajadores, un riesgo para los afiliados, la verdad que las condiciones son bastante precarias. Este edificio tiene una habilitación provisoria de fiscalización, en donde algunas de las cosas se arreglaron, por ejemplo, hubo esos momentos que no tenían ni agua, ahora solamente tienen agua fría. Esta farmacia solamente tiene agua fría, así trabajan. Y bueno, muchas de las veces uno está en asambleas o en conversación con los trabajadores, donde ellos son los que van decidiendo, pero esto ha llegado a un punto en donde no tenés ningún tipo de diálogo con la autoridad, para ver cuál es, solamente les preocupa saber quién llama a los medios y que esto se sepa. Así que vamos a accionar en el Ministerio de Trabajo, en fiscalización y a donde corresponda para que esta farmacia funcione como deba ser, sobre todo con médicamente y con condiciones dignas. Ellos llegaron al lugar, pasado más de 12 horas que dejó de llover, entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Lo que ya está arreglado. La situación era importantísima, el daño era importantísimo desde ayer, que está esto ingresando agua y los compañeros están limpiando y ordenando todo. Así que lo que vieron es lo que llegaron hace escasos minutos, nada más. O sea, es eso no querer ver una realidad. Tampoco se acercaron a ver cómo estaban los compañeros o cómo estaban los empleados en esta situación. Tenemos que estar todo el tiempo discutiendo y peleando situaciones que son básicas. Nos preocupa el desabastecimiento, nos preocupa cómo se está liberando todo a los sectores privados sin ningún tipo de acción en ganancia de lo que es una farmacia social, que tiene un concepto básico. Y tampoco hay definiciones, por lo menos ellos, si dijeran claramente a los afiliados y de carga de gente qué es lo que quieren hacer y no estar haciéndolos padecer, ir y venir, bueno, sería una cuestión de respeto, pero nada, nos preocupa mucho la relación que tiene el directorio con los trabajadores y sobre todo con Río Grande, que si no los estás pinchando no vienen nunca. Y compartimos la palabra de Cecilia Frías, representante de UPCN, pero justamente hoy estaba en Río Grande Margarita Gallardo, ella es directora del Ipaus por los pasivos, que trató de minimizar el hecho y justamente responsabilizó por la situación que vive el Ipaus y su farmacia específicamente a la burocracia del Estado. No lo gestó este directorio, pero ¿en qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado hoy la situación de la farmacia del Ipaus acá en Río Grande? Bueno, yo comparto esto que decís, lo comparto porque soy muy crítica de los servicios propios y con mucha oposición en el interior del directorio a mi opinión con respecto a esto. Hay directores con una férrea defensa a los servicios propios, yo en particular y aprecio este momento que me dan para comunicarme con Río Grande, al principio de la gestión opiné a favor de meternos para adentro, seis meses pedí cerrar los servicios propios transitoriamente, evaluar bien cada circuito para dar celeridad y mayor eficiencia a este servicio que realmente es valorable, esto no ha prosperado y hoy yo siento que nos ha costado avanzar, nos ha costado avanzar en circuitos administrativos que obstaculizan bastante la adquisición inmediata de medicamentos. La administración pública y el Ipaus en particular, tiene circuitos bastante pesados, digamos, bastante hostiles a veces, son observados y los expedientes tienen que venir. También hago una crítica, que hay personal de muchos años de desempeño y que ojalá los expedientes llegaran con menores observaciones como para dar más celeridad. Pero hay mucho todavía por destrabar y por mejorar la atención al afiliado, eso soy muy consciente. Bueno, y hoy, lamentablemente, y con ironía, sobre llovido mojado, porque hoy pasados por agua han tenido que cerrar la atención al público. Sí, esto vos lo estás viendo acá en forma presencial, bueno, se ha infiltrado la lluvia, me han contado y lo he visto a través de las redes, la impresionante lluvia que ha caído, he visto calles abnegadas y todo, digamos, ha sido una, por lo que he visto, no vivo acá, llegué esta mañana, ha sido una lluvia bastante importante y acá un edificio que tiene sus bemoles ha ocasionado que se filtrara el agua y con buen criterio han tomado esta medida para evitar mayores inconvenientes. Y atención porque se viene un evento, el 27 y 28 de mayo en el Salón de Lipra se desarrollará el Foro de Innovación, en este caso con historias personales de superación y de emprendedores que han sabido ser exitosos en su rubra. Bueno, este foro, tal como el primero, la idea es abrir la cabeza, mostrar que hay cosas que se pueden hacer desde el diseño, desde la creatividad y en pos de los otros. Después están gente de la red TISA, del mundo C, del INTI, en lo que es economías populares, y tres historias inspiradoras muy fuertes que van a estar el primer día, el 27 van a exponer a partir de las 2 de la tarde, que son un joven jujeño de Tilcara, muy pobre, y que para otro amigo que también era muy pobre y que necesitaba un audífono muy caro, desarrolló una aplicación para que su teléfono celular se le transformara en audífono. Hoy tiene una empresa que se llama YouSound, otro cultor de los deportes extremos de los 4 años que a los 18 fue atropellado en una carrera en Chile, se le aplastaron las vértebras, perdió las piernas, y hoy en día es corredor de rally, de campeón nacional de varias disciplinas, hace esquí en la nieve, esquí en el agua, baila en telas, demostrando que las capacidades diferentes son la forma diferente de hacer lo que uno quiere. ¿Jornadas inspiradoras entonces en el marco de este foro? Sí, historias inspiradoras el 27, desde las 14 horas hasta las 18. ¿Dónde se va a realizar? En el IPRA, en el salón del IPRA, la entrada es libre y gratuita, y por supuesto todos los que puedan ir deberían estar porque son cosas para no perderse. Va a entrar la gente predispuesta y buscando algo, seguramente con mucho contenido al salir. ¿Se reconvierte el sentimiento y las creencias de las personas a partir de estas enseñanzas, esta historia de vida? Desde lo personal, que te puedo decir que ya tengo mis años, el otro foro a mí me partió la cabeza, así que supongo que salís con más ganas, te sentís distinto, que podés hacer cosas y que tu cabeza por ahí es la herramienta más importante que tenés. ¿Se puede decir que el espíritu humano puede más allá de cualquier otro tipo de límites? Sí, sí, a este inclusive lleva como subtítulo Festival de la Creatividad. Buscan el consenso entre taxistas y remiseros. El secretario de Gobierno, Paulino Rossi, encabezó un encuentro con trabajadores del volante, taxistas y remiseros, buscando un consenso por las diferentes ordenanzas que tienen ya muchos años, ambos servicios. Desde octubre, no pueden habilitar la ambulancia donada por la UOM. Ante la problemática de las ambulancias en la guardia del hospital, el director del nosocomio aseguró que hoy se tendrá reparada una de las averiadas, habiendo llegado otra desde Tolwin. Mientras tanto, en medio de la crisis puede observarse flamante sin uso la ambulancia donada por la UOM en octubre, la que no pudo ser usada por cuestiones burocráticas. Vuelven los problemas en el Tribunal de Faltas. Son en total 4.738 los expedientes que aún duermen en los escritorios. La demora de su resolución vuelve a ser la falta de personal y por esto unas 200 causas habrían prescripto sin una resolución. Y ahora vamos a ver cómo estará el tiempo. En las próximas horas seguirá la lluvia, vendrá la nieve. Bueno, esto es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Para este viernes, periodos de nubes y sol con probabilidad de precipitaciones de lluvia y de nieve. La mínima para el viernes, un grado bajo cero y la temperatura máxima, 7 grados. Bueno, a prepararse que parece que va a estar muy frío el viernes y no se descartan nevadas. Si bien las principales están anunciadas para Ushuaia, las nevadas allí, se pueden repetir aquí, se pueden replicar. Pero lo seguro es que va a estar muy frío el viernes, ya cuando estemos cerrando la semana laboral. Ahora, para aquellos que necesitan la información de la farmacia, esta noche trabajando farmacia Oniken 1, en calle Pellegrini 104. Nosotros nos estamos despidiendo. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos noche tras noche. Mañana aquí estaremos desde las 21. Pero no se muevan, porque ahora, inmediatamente al cierre de Info 3 Noticias, arranca un programa político. Ya es un clásico de Canal 3. Es la puerta abierta con su nueva temporada y al término de la puerta abierta tendrán todo el resumen de la provincia, que es Resumen Fueguino. No se muevan del 3 y que tengan todos muy buenas noches. Soy Rosana Bertone y quiero hablar de tu futuro. Quiero una provincia con menos promesas y más días de clase. Trabajemos juntos, con fuerza y transparencia, para que Tierra del Fuego tenga el mejor futuro. Rosana Bertone, Gobernadora. El mejor futuro. Lista 501. Frente para la victoria.